¿Qué tal mis niños? ¿Cómo están? Nuevo capítulo de este Project Sunvoid Mapa Rusia o Rusia Map, como quieran llamarlo. A ver qué tal nos va, cómo se llamaba este personaje, que ya me olvidé, Stanislav, el querido Stanislav. Bueno, a ver, he estado pensando un poquito para, primero, ¿tengo arma? ¿No tengo arma? ¿El martillo? ¿El martillito? ¿Ponelo aquí? No, ponelo aquí. Ahí está. Vamos a ir a repartir cariñitos. A ver, botella con agua, tenemos agua, ¿dónde? Creo que todo el libro lo había tirado aquí, ¿no? Tanto sea como rebuscar, pero bueno, los libros estaban aquí y aquí estaba el resto de mierdas, ok. Bueno, comida no teníamos. A ver, los planes o la idea que tengo va a ser como tenemos que lutear mucho. La idea sería acelerarles lo que es el luteo de Prefam, porque es siempre lo mismo, es muy repetitivo. Y si aparece algo fuera de lo común, volvemos a velocidad normal y se lo muestro, porque si no se me van a aburrir como una ostra. Así que vamos a tratar de agilizarlo un poco. Vamos a comenzar de esta última Prefab a lutear. Podríamos ir rebuscando, a ver si encontramos cositas. A ver si hay aquí unos lentes, otros por aquí. Pomo y bisagra. Bueno, las malas vendremos. ¿Este me lo puedo llevar a esto? Tiene objetos, claro, teníamos que sacarle el agua animalito de Dios. A ver, primero. Vamos a beber. Vamos a llenar la botellita. Y a ver acá. ¿Tenía algo para llevarme? No. Artillería, mamita querida. Artillería. Bueno, todas estas mierdas me las podría llevar. Pero yo sabía que me olvidaba algo. Vamos a... Bueno, me voy a poner así. Si vamos más rápido... Ahí va. Y no lo hago correr tanto. ¿Tenía refrigerador esta Prefab? Sí. Está funcionando. Sí. Entonces, ¿por qué no hay una puta luz dentro de esta casa? No hay una puta luz, en serio, ¿eh? O yo soy tan tonto... Que no veo la perilla de la luz. A ver si cierro esta puerta. No, 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 no hay... No hay ni siquiera en la habitación. No hay. No se ve una perilla de luz. No hay ni siquiera en la habitación. A ver el televisor. Si funciona. A ver, microondas. A ver, encender. Sí, funciona. pero por qué no tengo luz, no tengo ni la más puta idea bien, tenemos refrigerador, eso es lo importante ahora, por qué cargo adentro, no tengo ni la más pálida idea bueno, me voy a lutear esa prefab mis niños, arrancamos desde aquí porque no tenemos para comer bueno, gente me traje todas las mierditas la vida sí por haber no te pases interesante poco y nada como todo inicio lo único más interesante es toda la comida que traigo pero bueno, acá por ejemplo yo creo que se pueden configurar observar observar el clima configurar contenedor ven, aquí le ponemos ¿dónde carajo? esta elaboración electrónica libros lectura lectura vista avanzada ¿qué podemos hacer? lectura en teoría está configurado como lectura esta también a ver, esta de al lado sí quedó configurada sí, perfecto entonces en teoría si yo pongo transferir todo transfiere solamente lo que es lectura en teoría lo que diga lectura por ejemplo ¿ven? lectura lectura ah no pero en lo que esto dice literatura a ver o mandamos todos o mandamos solamente lo de lectura a ver está mandando todo me parece se cagó en la lectura mandó todo lo que era lo que no era bueno para seleccionar después me pondré a a practicar como se configura porque eso nos ayudaría muchísimo para el tema de cuando venimos de lutear así no estar dos horas y media con las con las cosas viene acá si transferir y todo dale rosca rosquete bueno vamos eso a comer vamos a comer un poquito bueno estos pepinillos vengan 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 ahora nos vamos a ponernos a elaborar comidas aceleramos un poquito echate un heladito para engordar un poco bien perfecto bueno nada más de momento continuamos hacia otra prefab que por cierto está bastante chotito el mapa ¿por qué me marca esto aquí bueno esta ya está lista vamos a achicar esto un poco ahí va nos fuimos bueno sigamos por el barrio que ahora está tranquilo ya que hemos limpiado a pesar de la alarma que sonó que si no después me vas a venir a joder ahí te quedas bueno esto puede llegar a servir chaqueta de cuero también todavía no vamos a cruzar la ruta para allí no vamos a intentar levear un poquito al querido Stanislav a ver si hay suerte con eso cerrarme aquí bueno a lootear por acá bueno nos vendemos conseguido una una mochila una mochilita no viene nada como negra no se ve un carajo pero bueno algo es algo después vamos a sacar esta caja de herramientas la vamos a dejar en base para ir almacenando más mierditas pero bueno lo que buscamos ya encontramos de momento de momento esto aquí nada ok bueno ahora vamos a darle un ratito sin sin acelerar para que no se haga tan monótono porque si no vamos a tener que pasar rápido 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 continuamente a ver que más esperen que voy a dejar mierditas muchas revistas revistas libros vamos a tener que instruirlo bien al querido Stanislav a ver pequeñín libritos esto se queda por aquí papi también pedo lo traigo pero bueno esperado pero es el mundo nutritivo esto por aquí sí felicidad deprimido me cago en tu prima a ver léete un libro así se te va la depresión hijo de dios aceleramos un poco esto ahí está más latitas bueno que no vendría mal llevarla bueno vamos a traer todo mierdas necesito otro tipo de de arma otro tipo de arma a ver esa prefab ya tenemos que estamos más aquí adelante nosotros esta ya estaría bien y casa esta es nuestra casita de momento después veremos estoy escuchando estoy escuchando una señora que viene a joder esto aquí ya estaría esta prefab no está mal no está mal lo único que no tenemos para meter vehículos esto de aquí podemos entrar sí eh miapa ahí oligrafo dinero como está este de mecánica bastante hecho miapa bastante lepa vamos que te mueres chiquitín nada por aquí bien a otra por favor nos vamos el querido Stanislav a ver acá hay otra esta no tuvimos ¿no? de paso por ahí podemos encontrar algún superviviente se escuchan golpecitos pero es de zombie no de superviviente y de paso vamos viendo esta si tienen portón bueno esta la habían roto el portón pero esto también estaría interesante vamos a ver porque ya veo que hay algún tonto por acá de entre las plantas esto está cerrado también revista periódicos nada ah este el que tenía todas las mierdas para pesca ok 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 bueno por lo pronto nos quedaremos ahí donde estamos a ver esto aquí si podemos entrar no saltes ninguna alarma por favor no me cagues la existencia y por qué no lo vi por qué no te vi pero pégale míralo me ignora duro durito el señor camisa de leñador cuaderno vacío por ahora paso de eso maleta no tiene nada pantalón tampoco nada 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 apretes eso ya que estamos opciones nada y apagalo apagalo ok esto por aquí sastrearía volumen 2 igual vamos a llevarlos para tener para tener pues veremos que es lo que nos conviene que es lo que no que es lo que sirve que es lo que no balón doctor de certificado agro dorado borra de capitán por aquí nada por aquí si esto todo el morfi que haya dámelo hasta que podamos tener un huerto en condiciones va a pasar un buen tiempo me parece todo lo que podemos ir comiendo estos son refrescos me da igual esto si me tengo que fijar que metí todo yo en el refrigerador seguramente seguramente se me va a echar a perder comida si no lo ponemos donde corresponde saco de hormigón esto no me interesa estas son mierdas bueno esto puede venir bien bien otra perefa otra perefa esto está y esto está bien ya que estamos vamos a la de enfrente que hora es 3 de la tarde bien estos primeros capítulos no van a ser muy largos porque es todo muy repetitivo como el barrio este es tranquilo vamos a aprovechar a estoquearnos de cosas ¿en serio que no vas a poder abrirla? o no tiene ganas o no tiene fuerza a ver vamos Stanislav querido uy está muy pelotudo ninguna ventana va a estar abierta me están cargando ah parecía ahí salta la alarma y salgo corriendo como si no vieron mañana mirá dónde va a estar la puerta primero pantalones pantalones ah este está la quedó ni cuenta me había dado que estaba el zombie ahí hay otro más que está bueno digo yo que está muerto bueno un arma nada mal camisa vaquera camisa de tirantes baño y comida bueno vos come vos mientras haya comida come Stanislav querido ya vendrán tiempos este rodillo a ver no tengo arma es la verdad que quieren que le diga bla 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 esto dámelo todo no hay más lugar en serio que no hay más lugar no ah nada está rancio aburrimiento infelicidad todo va a estar todo echado al perder eso nada por aquí nada por aquí y nada por aquí bueno otra prefab y recontra tranquilo oye yo pero feliz de la vida poder lootear así tranquilo igual en el que viene creo que nos vamos a adentrar un poquito en la ciudad porque si no me van a putear ustedes un buen rato a ver si esto lo podemos ir llevando esto un día si por ir rapidito así me voy a mandar un cagadón bueno hemos llegado hemos llegado si el boludo deja todo abierto cierra cuando va a entrar animalito de dios bueno que yo con eso con los estos zombies podría ser huesos y con esos huesos hacha y con esas hachas talar los arbolitos que tenemos aquí dentro de base eso es lo que podría ser si 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 bueno estos refrescos dejarlos en el refrigerador es ocupar lugar al pedo ya después me voy a poner a ver cómo carajo se organiza esto rodillo atún todo comida esto hasta aquí por lo menos dónde está dejando las cosas adónde metió las cosas este animalito aquí pone toda la comida bueno comida para unos cuantos días tenemos armas bueno todo lo que sean armas y herramientas y esas cosas voy a a poner todo por aquí de momento bueno tenemos un generador aquí seguramente estaba roto si no me equivoco esto por ahí artillería bueno de momento déjame todo acá déjame todo ahí y este rodillito en primaria no vamos a malgastar el el martillito a ver damos otra vuelta más alguna otra prefab por aquí hola podés abrirme ya está muchas gracias la transferí todas estas mierdas cerrame por ahí para este lado no había más nada no si no me equivoco no efectivamente no aquí se terminaba tenemos esto aquí y esta prefab de aquí bueno vamos una más que quieren que les diga así no vamos ir a aceleramos esta de aquí esto estaba abierto mi juego va a estar abierto hola por qué hay que susto me dio la loca esta te parió no me asustes gafas de sol polarizadas no me interesa cuchillo tampoco aquí está de acuerdo sí eso sí ayudo donde dejé la caja de herramientas claro si tenemos que saltar pero por qué está trabada esta puerta sentarse a investigar condición del clima qué es esto ah mira tú necesitas saber más de climatología ah bueno eso es nuevo tomar muestra de sangre abrir puerta vamos a ver si encontramos la llave por aquí vamos a ir rebuscando con su permiso tal vez al dueño se le ha caído por aquí igual dudo que esté abierta la puerta alguna ventana deja de rebuscar yo entro muy somníferos que te dame todo dame todo todito libros brigada espacial dame todo también total para tirar para tirar para tirar mierditas salsa de soja cubos de hielo guisantes bueno llevemos comida vamos a aprovechar esto no sé qué carajo lo podré utilizar pero venga bandeja de horno esto es para guardar té se están escuchando ahí unos cabroncetes bueno comida no nos va a hacer falta por lo menos los primeros días preparado para tortito ven si lleva todo después comemos hasta lo que no podamos arroz todo no tengo lugar aquí si tengo lugar bueno bueno me si estaba abierto madre mía ahí lo tenés como estoy sobrecargado no pasa si pasó bien queridísimo Stanislav secundaria bueno bueno gente creo que por hoy quedará como dije quedarán cortos dos capítulos pero ahora es a copiar a copiar a copiar a copiar no de copiar algo a copiar o sea juntar acumular ahora tocará ordenar un poquitito las mierdas lo bueno es que no hay muchos zombies son todos tontos aunque que sea tonto no descarta que me pueda morder pero yo feliz que esté tranquilo el día después vendré creo que tenía cuchillo porque si no tengo cuchillo no voy a poder desmembrar estos zombies para llevarme los huesos y hacer achitas y comenzar a trabajar un poco en lo que es carpintería y ver primero 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 que nada me voy a poner a leer unos cuantos libros así que posiblemente pasen un un par de días hasta que lea libritos me ponga al tanto y después si ya salir otra vez de lleno voy a intentar el capítulo que viene para hacerlo un poquitito más emocionante y no ser tan monótono en el saqueo vamos a ver el tema de la ciudad nos vamos a acercar un poquito así que los espero en el próximo perdonen pero esto es parte del juego lootear ya sé que son mierdas pero bueno también estamos bastante recién iniciado como para hacernos el rambo y meternos de lleno en la en la ciudad que vimos que estaba bastante llenita de amiguitos nos vemos en el próximo como siempre cuídense y pasen la vida de amiguitos